Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gabers y espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre, aquí estamos con un nuevo episodio de Dune Space War en el cual la cosa ya no pinta muy bien, pero bueno, vamos a seguir la partida a ver qué es lo que ocurre Muchas gracias a señor GabiXX, que es el caballero que ha comentado el episodio anterior diciéndonos, bueno, que para qué mierda servía ese horno, no tengo ni idea, ni lo voy a mirar porque no creo que, por lo menos por ahora, estemos en condiciones de construirlo y bueno, y que sería el momento de abandonar la partida para él, o sea, si la jugase él yo voy a seguir un poquito más, mira, si fracasamos y no ganamos, pues por lo menos estamos aprendiendo poco a poco a jugar y ya veremos si nos jugamos otra un poco más adelante, ¿vale? o os juego yo en privadito y después os muestro mis avances o lo que sea, ¿vale? bueno, recuerden chicos, tenemos aquí lo que es el de hecho imperial, que lo vamos a pagar y ya está en 1325, lo que es el impuesto imperial aquí nos están haciendo un comercio que es el puto pesado este y por otro lado tenemos aquí un buffo que es poder blando que es más 2 de producción de recursos muy bien y aquí tenemos contendiente a la carta que es que se otorga a las facciones por las que se puede votar en una votación de carta activa más 100 de influencia máxima lo que tengo en negativo es el dinero, ¿vale? que me haría falta construir cosas que me den dinero porque estoy bajo, bajo, bajo recursos y como veis también estoy en menos 0,4 de mano de obra que eso nos perjudica a la hora, pues, de que se curen nuestras unidades y de poder crear más, ¿no? aquí tenemos un espacio vamos a empezar solucionando, por ejemplo, lo del dinero, ¿vale? vamos a crear un edificio con lo de dinero este es el horno, mira edificio importante, eso se puede construir una vez por facción no, si te parece con lo que cuesta, ¿no? el mantenimiento y nos da, claro, más 130 de producción de solari nos da un montón de solari y nos da también recursos de edificios de economía un 30% pero claro, nos quita 300 de plascredo tenemos que tener... ¡pua! mucha tela mucha tela, mucha tela bueno, a ver, mantenimiento de solari mira, aquí tenemos un menos por 30% de mantenimiento de solari de todo aquí tendríamos más 3% de agua agua tenemos de sobra más 6% de pila de combustible que andamos bien y más 20% de producción de especia más 20% de producción de especia o sea, tenemos casi 187 pues cogeríamos 90 y algo de especia si construimos este pero pone en aldeas aliadas de la región y sus vecinos no sé si se refiere a sus vecinos que este aquí no, porque no tiene especia no sé si eso significa que cogeríamos mira, me voy a arriesgar voy a coger porque claro, al ganar más especia podría bajar y ganar más dinero entonces me voy a arriesgar voy a construir ese edificio ¿vale? que de hecho es el que... 4, 4 100 de plascreto 150 es más caro voy a probar si veo que me sube la producción cuando lo construya lo dejo si no, lo elimino y construyo el otro ¿vale? porque no sé realmente vamos a darle al play chicos tengo aquí la nave esta recuerden le voy a poner grupo 2 a esta navesilla que voy a intentar con ella irme aquí para proteger esta zona y si puedo atacar ¿vale? a ver si podemos reducir a los rojos que como ya sabéis también la hegemonía hostia, le queda poco para llegar al final creo que eran no sé si 25.000 o 30.000 para que gane ¿vale? vamos a darle ojo la nave para acá ahí nos siguen pidiendo lo que es intercambio todavía el mismo la nave la verdad es que no tiene mucha vida se le ha bajado la vida no sé yo si la vida seguirá recuperándosele o hay alguna forma de de recuperarla ¿eh? llévatelo que no me la coma llévatelo ¿vale? 87 me tengo que acordar porque se construye el edificio quiero ver el puto gusano este vale no sé cómo transporta esta esta nave a la gente todavía a ver claro no puedo no puedo atacar aldeas solo unidades entonces esto sería el apoyo vamos a traer a esta gente para acá ¿vale? aquí a esta aldea mira se lleva de nuevo la cosechadora para que trabaje vamos a intentar pushear un poco aquí para que salgan los enemigos a ver si puedo con la nave amedrentarlos un poco ¿vale? mirad ¿veis? 95 ahora vale pues ese edificio nos conviene porque ahora mirad ahora yo pongo esto y pongo que quiero vender un poquito menos o sea almacenar menos y vender más con lo cual ya subimos y aquí tenemos todavía ¿vale? ya si bajo un poco más creo que no ¿no? ya aquí creo que no entonces ese edificio me conviene me conviene si puedo construirlo en otro sitio a ver un edificio que no tenga que gastar 300 aquí hay un montón de cosas que se construía mirad aquí aquí lo voy a construir ¿vale? este ¿vale? más 20% de producción más todavía venga vamos a pushear aquí que los rojos si no nos van a fundir ¿vale? vamos a acercar a la nave un poquito poco a poco venga y ahora los los jodo con la nave ¿vale? venga vamos 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 pusheemos ahí estamos ahí traen Max de los cabrones ¿eh? vale están cayendo ¿vale? bajemos un poquillo para jugar con eso ¿vale? estupendo a esta gente a esta gente eh 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 gusano ¿dónde? que viene que viene el gusano cuidado ¿te necesitas el gusano sir? va mira la nave de él lo que va a durar pavos va voy a ver vale voy a pausar y voy a ver aquí que ha pasado combate en curso ¿vale? que ya ha terminado impuesto imperial vence pronto que ya tenemos para pagarlo ¿vale? eh nuevo consejo del astra bueno esto es lo que se va a hacer ¿vale? en las próximas votaciones asalto detectado ¿dónde? ¿vale? ahí van a venir para acá y aquí no tengo joder tío es que claro atacan a la vez tengo una torreta podría crear milicia tío para ver si aguanto esto es en la parte del mapa ah vale esto es lo que está lejos tío ahí es que no puedo yo hacer mucho que digamos podría crear una milicia ahí por ¿sabéis? en esta coño me he equivocado en esta población podemos crear uno de estos y una milicia de esta ya tengo menos dos otra vez y este que pesado eres tío bueno tampoco sinceramente esa zona es que no prefiero ganar terreno a los rojos poco a poco ¿vale? vamos a hacer que recuperen hostia menos cuatro de mano de obra tío necesito construir aquí mismo tío bueno si puedo edificio que me dé mano de obra tío movimiento de solari agua pila aquí no puedo tío bueno este coño este vale que me da mano de obra tío 95 el edificio no se ha construido el otro el que le di o se ha construido y hemos consumido más recursos ¿no? bueno vamos a esperar que se pague el impuesto imperial ¿vale? y a ver que que ocurre con eso a ver que pasa ¿vale? vamos allá cuidado cuidado vete para atrás que te está dando el mensil tío no me seas follapagas vale y esto investigación de desarrollo vale tenemos ya la rama entera de militar hecha y esto permite el entrenamiento de mercenario y desbloquea un espacio de agenda bueno esta que está medio tal podría seguir investigándola para esta tío riqueza que es más 10 de producción de solari por región especial controlada más 1 de producción de solari por región especial controlada y bueno por tal y aquí también más 5 por switch bueno esto no es que son cosas que no sé si las tengo o no más rentas de drenaje de suministros diarios 30% menos de la traerte gusanos esto no he hecho nada tío de lo de la gente vamos a hacer un poco de aquí tío de influencia y todo el rollo vale es que esta al fin al cabo son más uno de solaris por agua positiva vamos a hacer este que es dinero al fin y al cabo vale mira ahora tengo 29 vale vamos a hacer este que nos va a dar más pasta tío vale venga va y este el asalto pues lo tenemos allí bueno a ver qué a ver qué pasa vale no me veo yo muy muy des en esa zona pero bueno me la soplo un poco esta gente han recuperado vida vale vamos a ponerle grupo 1 que vamos a acercarlos de nuevo vale a ver si podemos eliminar su torreta ya tiene dos torretas mira la gente que trae los putos estos genial genial tío porque viene gente que nos va a servir para matarlos o sea esperarse esperarse que venga vamos a matar eh gusano 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 váyanse cabrones que se los coman a ellos hay ahí que pierdan unidades mira mira gusano se los jome ala vámonos vámonos otra vez así poco a poco tíos no quiero tampoco hacer un abuso vale bueno allí se ve que nos la van a quitar bueno esa tierra la verdad es que el impuesto se ha pagado y aquí tenemos lo del el choan lo del choan lo del lansrat lansrat como se llame todas las facciones sufren velocidad de tal nada la facción elegida gana el entrenamiento de guardia lansrat todas las facciones sufren evidentemente pues esta tío vamos a darle aquí vale ahí estamos por aquí tenemos que pushear a esta gente pero a saco paco que recuperen la vida venga vámonos están haciendo de nuevo la batería de misiles vamos por ella atacamos ahí estamos están muertos esa gente esto que es aldea perdida vale la de allí arriba como caen locos venga vamos a atacar esto que lo estamos construyendo para que no o más bien ataquemos la aldea vamos por la aldea como de hecho invisible tío tiene un soldado raro tío es nuestro duty necesitas el krakash sir no 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 retira 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 que te map me van a matar Un oso Eh, gusano, gusano, cuidado Y tormenta eléctrica por allá ¿Sabéis? Va, esa nave cae A la mierda la nave Vale, esperemos Voy a crear otra unidad, tío ¿Vale? Vamos a crear Un guardián de estos, ¿vale? La tormenta eléctrica, vale, va por allí En dirección Aquí parece que viene, ¿no? Hostia, el impuesto imperial, tío, que ya No vamos a tener para pagarlo, no sé que suba aquí Tío Qué caro, ¿verdad? Ahí sería, uff Qué poca venta Menos 22 Vamos a construir un edificio por ahí Que me dé más pasta, tío Aquí, venga Este, venga Menos 30% mantenimiento de Solari ¿Vale? La tormenta viene para mí con su puta madre ¿Sabes? A ver si me sube eso Y... Bueno Esta gente parece que han recuperado vidas Tenemos tres solamente A ver si podemos Venga Vamos allá Está construyendo otra vez la batería de misiles Los cabrones Mira, aquí tienen gente Pero quiero esto Quiero pushear por aquí, ¿vale? Mira, 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 mira Qué de gente, ¿no? De esa gente aquí, ¿verdad? Me vi para atrás Que retirada, retirada Que me los van a matar ¿Veis? Aquí ya es otra cosa Tengo el apoyo de las baterías El apoyo de... Van a morir esta gente también Bueno, bueno Van de nuevo al pueblo A ver qué ha salido este, ¿no? Vamos a traerlo para acá No, no, no Vente para acá tú Que no te den Uf ¿Cómo está la cosa? ¿Esto qué es? Agente no asignado Vale Eso lo puedo infiltrar Aquí A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a traer gente para acá, tío Porque... Tengo más soldados por aquí ¿Verdad? Este y este son este La nave Claro, los que tengo allí Protegiendo aquella zona Vale, no Pues déjalos aquellos allí O sea, tengo 5K de plascreto, tío Venga, vamos a construir más soldados, ¿vale? Vamos a construir Un dron de apoyo Las unidades cercanas ganan 20% Regeneración de salud al día Venga, un par de escuadrón de armas Voy a hacer, ¿vale? ¡Wow! Madre mía, tío Mira, menos 11 de dinero Ya, antes tenía menos 20 ¿Vale? Se ve que el edificio este Pues ha hecho su función Con quitándonos el 30% De gastos Vamos a gastar aquí 300 de plascreto Que tengo bastante Y vamos a construir el que me da más especias ¿Vale? Con ideas de... Tenemos que hacer dinero, claro Aquí podemos hacer otro Y podemos hacer Por ejemplo Este, ¿vale? Menos 30% Mantenimiento de solar Es que hay que hacer esos edificios Que son los que... Vale, venga Aquí 300 de plascreto Para construir ¡Venga! Más especias ¿Vale? Y la menos 18 ahora Vale, bueno A ver que se construya ese edificio Y a ver que... Que mejora nos da Vamos a acercar a estos personajes Para acá ¿Esto qué es? ¿Asalto de...? No, 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 no Ya ahí no puedo permitirlos, tío No sé cómo subir los soldados a la nave, tío Así Vale Vale, vámonos No puedo permitir que me ataquen ahí No puedo permitir que me... Perder por aquí, tío Una nave a la puta Otra nave a la puta Joder, esto tarda en llegar, eh No sé si eso tarda En realidad Hasta más que los soldados corriendo Me los matan Pero bueno, por lo menos Le gano tiempo Mientras llega la nave esta, tío Joder Ya me nos han follado Los dos que he sacado, tío Ya ven aquí la nave, eh Bueno No sé cómo mierda Se bajan ahora Los soldados de la nave A ver Desembarcar aquí Vale, vale, vale Matemos aquí Ahí están mis soldados Vale, ya estamos atacando de nuevo Con las torretas de misiles Vale, unos menos No sé en verdad ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es la de ellos? Vale, es esta Este y esta Vale, otros menos Claro, la torreta Cuando dejan de invadir Sigue atacando, ¿sabes? Entonces Es lo bueno Que no se pueden alejar Porque les atacan Tienen que tener un soldado allí Ya hemos matado otro Otro Han caído Otro Y venga Soldados Al pueblo Al pueblo Que os comen Que viene el gusano Cuando sale este Signo de De exclamación Es eso, ¿sabéis? Vale, tengo 109 de especias Vamos a ver El gusano Fuera El impuesto imperial Vence pronto Que tengo para pagarlo Vamos a dejar que se pague Y ahora ya Solicitud de comercio Que es el pesado este Que nada más que sabe ¿Vale? El shwek detectado Que no sé esto Cómo es, chicos Y a lo mejor Es una buena ventaja Pero bueno Nuevo consejo Landstrat Bueno Esta de Desescalada Todas las facciones Sufren Esto Que es La velocidad de finalización Del desarrollo militar Se reduce En un 50 Digo yo Porque es el bufo Que me ha salido ahí Bueno Los niveles de infiltración De todas las facciones Se reducen en 2 Perdón La facción elegida ¿Cuál ha sido la facción elegida? No sé Ah, no Esta va a ser La siguiente votación Vale Que se va a hacer ahora Vale, vale, vale Bueno Pero todavía quedan Cuatro minutitos A ver si puedo Eh A ver Embarcar a los soldados ¿Vale? Ya, ya se puede votar Vamos a llevar de nuevo Los soldados Para abajo ¿Vale? Ya por lo menos Con la nave Vamos Venimos Esta gente tiene de nuevo Esto lleno Pero bueno Mira Les voy haciendo Gastando recursos Tío A ver si así ¿Cómo vamos en esto? 22.000 Se ha frenado Creo ¿No? ¿O no? No, no Igual ¿No? Vale Consejo Venga Dos agentes adicionales 50 acciones De Shoban No sé en verdad Las acciones Vamos a poner Toda la influencia Aquí ¿Vale? Ya está Vale Ahora mismo Estamos a menos 36 Tío Necesito Necesito Construir Acciones Shoban Enemigas Cerca de la victoria Va Será este Tío Será que Cada vez se gana Por acciones Tío Es que claro Esto pasa como Civilization Que hay distintos Distintas maneras De llegar a la victoria ¿Sabéis? Voy a ir creando ¿Esto qué es? Asalto detectado Otra vez Venga Otra vez la nave Para allá Madre mía Que pesados son Tío ¿Quiénes son Estas gentes? ¿De quiénes? Son asaltantes Serán de aquí Tío De la base esta Tendré que eliminar Esa base Para que Es que a mí Lo que me hace gracia Que es lo que dice Gaby Que Ahora la máquina Me da por todos lados Pero ya no solo En el sentido De De los enemigos Per se Este del Esmatruec El Shaddam Este Y el Vladimir Sino que hasta Los renegados Estos Que hay alrededor De También me Me funden ¿Sabes? Vamos a atacar Por aquí Y da la sensación De que solo me dan Por culo a mí ¿Sabes? No hace falta Ni que baja Los soldados Con la nave Los mato ¿Sabes? Mira la vida Que le quito Ya otro tiro Y esos dos caen Otro más Venga Ala Y me da dinerito Puto Y ahora estos Vale Pues ya está Vámonos A ver si me dejan Ya tranquilos Tío Es que no me dejan Atacar Ni a esta gente Tío Esta gente Es que tienen soldados Metidos En todas las ciudades O sea Esta gente Se ven que van Mejor que ninguno Esa facción Es que es más bélica ¿Vale? Vamos a ver Lo del dinero Vale Yo creo que puedo Reducir aquí Para vender más Aquí ya no Aquí Vale Estaríamos más 31 Vale Bueno Así está bien Vamos para allá Chicos Ahora me convendría Construir más soldados Fuego concentrado Fuego concentrado La unidad Vale Vamos a crear Más soldaditos ¿Vale? De estos rangers Que disparan a distancia ¿Vale? Que ha salido aquí Hegemonía Muy cerca De la victoria De los jarkones Tío 23.000 Nos van a ganar Por la hegemonía Tío Es que no No consigo No consigo Entrarles Tío ¿Sabes? No consigo Entrarles A los cabrones Tío No paren De traer Unidades Y unidades Y unidades Pero bueno Gusano de arena Venga Se lleva la recolectora Tío Lo mal que saben frenarme Loco Venga Bajamos aquí a la gente ¿Vale? Ahí están Jazz Que solo tengo Tres unidades Tío Vamos a ir Vamos a ir por ahí Vale Ya han salido Estas dos Vámonos para allá Tardan menos En venir corriendo Que Venga Las recolectoras Ahí hay yo Al gusano Está todavía Por ahí Cabrón Ganar dinero Puto Ahí está Ya empieza Va automático Esto Yo pensaba Que no En cuanto se va Al gusano Lo lleva Vamos para que lleguen Esos dos Tenemos otros dos Y vamos a ver Si podemos con nuestra gente Tío Aunque bueno Ya vamos a dejar En play ¿Vale? Solicitud de comercio El pesado Ha alcanzado 23.000 Tío Y yo estoy en 15 Voy el último Tío Ahora Yo no sé Qué ha pasado Que hasta los contrabandistas Irle a casa Corino Va por encima Mía Tío ¿Será que han Conseguido más terreno Los putos? No lo sé Realmente ¿Y qué pasa? Que entre ellos No O sea No se joden Nada más que Me quieren joder a mí ¿O qué? Es que No sé La verdad Bueno Aquí tenemos ya Esta gente ¿Vale? Venga Vamos a intentar Otro ataque aquí A ver qué pasa Ya que son los que Tenemos que ir De perdidos Al río ¿Sabéis? Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, que podéis! ¡Cabrones! Esta gente van a morir, pero bueno, ya han muerto. Vale, nos metemos, que viene un gusano. Venga, la hacemos nuestra, tío. ¡Buf! ¡Buf, buf! Mira, vienen más soldados. Vamos, vamos a atacar. Vale, están caídos. Venga, seguimos atacando, chicos. Uh, ¿cómo quita vida eso, tío? ¿Qué pasa? ¡Uy, cabrones! ¿Tienen como un escudo o algo? ¡Josa mía, no sé! Venga, esta gente huye, ¿vale? Vale, en cuanto la tierra sea mía, recuperan vida. No, 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 tú quédate aquí. Quédate aquí. Vale, creo que se han dado ya por vencidos con ese terreno, ¿vale? Creo, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí, que yo pienso que está bastante interesante. Es que como no ataquemos, tío, ya nos ganan. Y por lo menos de perdidos al río, ¿sabes? Hay que intentar ganar, o por lo menos ganarles terreno para durar la partida un poquito más. Porque la verdad es que está muy interesante. Y aprender también a jugar, ¿no? La verdad es que he visto unidades de los otros que son distintas. Se ha visto ahí como unos robots o algo así. No sé si yo podría hacer esas unidades. Pero bueno, tampoco les han durado mucho, ¿eh? Así que bueno. Chicos, que muchas gracias por estar ahí. Y que nos vemos en el siguiente episodio de Doom Space War. Muchas gracias y cuídense. Felices fiestas. Hasta luego. Chaito.